Una persona que dona sus órganos puede salvar más de 7 vidas. En México, la cantidad de donadores de órganos es 10 veces menor a la de otros países, ya que las personas no son informadas debidamente de este proceso que puede dar oportunidad de vida a más personas. Según datos del Registro Nacional de Trasplantes, un aproximado de 12.523 pacientes esperan un riñón, 7.549 necesitan córneas, 392 un hígado, 55 un corazón y 10 un páncreas. El primer mes y primeros días de este 2019, la Secretaría de Salud ha registrado un total de 6 donadores, generando 26 órganos y tejidos, de ellos 10 riñones, 9 córneas, 4 huesos, un corazón y un hígado. Los órganos que pueden ser donados son el corazón, riñones, hígado, páncreas y pulmón, mientras que los tejidos pueden ser médula ósea, córneas, piel, hueso, válvulas cardíacas, cartílago, tendones, arterias y venas. Las personas con incapacidad mental no pueden donar a ninguna edad, ni en vida, ni después de la vida. Y para ser donador en vida se debe contar con requisitos como ser mayor de edad, estar en pleno uso de sus facultades mentales, además de pasar por exámenes que corroboren que donar un órgano o tejido no alterará el organismo y ésta podrá ser compensada. Después de la vida se consideran potenciales donadores a los mayores de dos años de edad y la donación dependerá de la valoración que realicen los médicos por la causa de la muerte. Con imágenes de Josué García, reportó para Meganoticias, Corina García Vidal.